¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Estamos desarmados! ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡Tenemos dignidad! ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡Tenemos armas! ¡A tu gente, a tu raza! No tenemos armas. Tenemos dignidad. No tenemos armas. No tenemos armas. No tenemos armas. Tenemos dignidad. No tenemos armas. Tenemos dignidad. No tenemos armas. Tenemos dignidad. ¡Tenemos que invitar!